Elementos de la Policía Estatal denunciaron el presunto desvío de recursos por más de 300 millones de pesos del Fondo de Pensiones por parte de servidores públicos del Gobierno del Estado. Carlos Moreno Alcántara, titular de la Cevitra, señaló que los recursos para la ejecución del Citibus se mantendrán para el próximo gobierno que encabezará a Alejandro Murad y será él quien concluya la obra. Alejandro Murad y Nojosa será quien dé continuidad a los despidos a maestros faltistas de la sección 22 anunciados por el IEPO, afirmó David Estrada Baños, integrante del Comité Ejecutivo Seccional de la Gremial. Directivas de la Casa de Protección a la Joven denunciaron un intento de desalojo ilegal por parte de la Policía Estatal, orquestado por miembros de la Iglesia Católica y el Gobierno del Estado. Rinde su cuarto informe legislativo el senador de la República, Benjamín Robles Montoya.